Notas de vida Yo tenía como unos 6, 7 años y todo pasó así, inercia, nadie esperaba algo así Se quemaron las casas, los trasladaron acá al sector En época esto era muy diferente Sí, había puro monte y la gente vino acá prácticamente trabajando y creando todo el mundo de los surs Los del lado de allá no podían pasar para aquí, los del lado de acá no podían pasar para allá, era viceversa Era una guerra pues gracias a Dios, sí, todo anda mejor ¿Por qué se que hayan bajado esos fenómenos de violencia? Pues primero que todo la comunidad, segundo la policía mantiene haciendo rodeo Pero en ese proceso también es importante el liderazgo de ustedes los jóvenes Claro, mucho Ustedes son los que toman la decisión si se enfrentan o no o si más bien se dedican con usted a la música Voy hacia la música, me voy por ese lado y gracias a Dios eso salió muy bien Y en cuanto a los jóvenes, acá hay mucha delincuencia, anteriormente había más Vos sentís un líder de la comunidad, el hecho de estar saliendo adelante, apostar a la música Convertirse en un ejemplo para los muchachos, para los niños Pues principalmente eso es lo que quiero, yo no trabajo mucho con los jóvenes o niños Pero me gusta como hacer un ejemplo a seguir de acá del barrio Porque muchos me ven y dicen, ah, es el leudo, el pelado del video, es el leudo Está trabajando y busca salir adelante por medio de lo que les gusta Que es la música Exacto Esas canciones que narran un poco de mi vida y de lo que he hecho Yo creo que esa canción es para que la gente no pensara negativamente sino que Buscara como la salida de los problemas por medio de una canción, por medio de una sonrisa Y no estar de callo sino siempre seguir hacia adelante Esta es Notas de Vida en Oriente de Cali, Oscar López Noguera, Telepacífico Y no estaré en toque, si no estaré en mai Y no estaré en alegría, tu no estaré en la canción